Esto pasó en Radio Noticias. El que venimos hablando, el ex-EMSA ubicado en la avenida Juan B. Justo, entre trabajadores, pacientes y familiares, mientras que los otros tres son del geriátrico Ñamanté. Además, se confirmaron que hay 33 personas que esperan el resultado de los hisopados del Mar del Plata. De los 11 casos que están presentes, 6 son trabajadores del lugar, que tienen 67, 46, 42, 48 años. Una de ellas está en aislamiento en un hotel utilizado por el municipio de General Pordedón y el resto está en su casa. Además, se encuentra una paciente de 67 años que se encuentra internada también con COVID positivo, pero está en el hospital regional. Realmente una situación bastante preocupante en Mar del Plata debido a estos casos de coronavirus y las 14 personas que se han contagiado. Somos Radio Noticias.